Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una con sete chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Cuarto a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Cuarto a mi perfil El chaval Lo triste le extraña Lo triste Pues nunca se le olvida Delico Ya somos delicos Morimos Y con el corridón Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por los pecados Por los pecados Pero yo me agaje viejo La finiquera Seguido Y han de brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando Mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de uno Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Bajo perfil El chaval Ni se le extraña A honra Y ser que nunca se olvida Delico Somos delicos Morimos Y con el corrido Del ángel azul Le pido perdón A mi Dios Por los pecados Pero así es esto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!